Llama a todos los hermanos Que se escuche nuestra voz Servimos a un solo Dios Juntos como una sola hermandad Solo se oye una voz Un solo idioma, una sola verdad Del norte o del sur En nuestro interior Nos une un profundo amor Igual que a las gotas Que hay en el ancho mar Sabemos que nada Nos puede separar No importa que pase Recuerda esta canción Los testigos de Jehová Tenemos un mismo corazón Es cierto, podemos ser Diferentes en cada lugar Pero que inmenso placer Vivir felices en paz y unidad Estés donde estés Estoy junto a ti Por eso te quiero decir Igual que a las gotas Que hay en el ancho mar Sabemos que nada Sabemos que nada Nos puede separar No importa que pase Recuerda esta canción Los testigos de Jehová Ya tenemos un mismo corazón Hagamos oír nuestras voces Igual que a las gotas Que hay en el ancho mar Sabemos que nada Sabemos que nada Nos puede separar Sabemos que nada No importa que pase Recuerda esta canción Recuerda esta canción Los testigos de Jehová Tenemos un mismo corazón Un mismo corazón Un mismo corazón Un mismo corazón